Estamos pensando a medida de fuerza, teniendo en cuenta que el 23 de noviembre pasado la Asociación Bancaria firmó junto con la mayoría de los bancos del país un acuerdo salarial que contemplaba no solamente un resarcimiento por el desfasaje inflacionario del año pasado, sino también el adelanto para los primeros 4 meses de este año. Si bien han cumplido en lo que respecta al resarcimiento con respecto al desfasaje inflacionario, al día de hoy, que deberíamos estar cobrando nuestros salarios del mes de enero en estos días, se están negando con la complicidad del Ministerio del Trabajo de la Nación a pagar el adelanto paritario para el primer cuatrimestre del año, que consiste en 2.000 pesos fijos más el 10% de aumento sobre el salario de cada uno de los trabajadores bancarios. Esto habla de la falta de cumplimiento por parte de las patronalas bancarias y también la complicidad del Ministerio que hasta ahora debería estar obligando a los bancos a cumplir el acuerdo ya firmado, ya rubricado. Por otra parte, acuerdo rubricado en las propias oficinas del Ministerio del Trabajo de la Nación. ¿De cuánto dinero se habla? ¿Cómo sería el paso siguiente? Además, entendiendo que no habría nuevos ofrecimientos. No, acá el paso siguiente lo primero que hay que hacer es cumplir con lo que se firmó. Acá se firmó un acta, reitero, fecha 23 de noviembre, que contemplaba un resarcimiento por el desfaseje inflacionario, cuestión que ya hemos percibido, pero ha falta cumplir la otra parte del acuerdo. El acuerdo es uno solo, no hay dos acuerdos. Y ese acuerdo contempla que los trabajadores bancarios, con los sueldos del mes de enero, deberíamos estar cobrando 2.000 pesos fijos y el 10% más de aumento sobre cada uno de nuestros salarios. Lo mismo tiene que suceder durante los meses de febrero, marzo, abril, y establecido en el propio acta que durante la segunda quincena de marzo estamos convocados nuevamente a discutir el porcentaje definitivo en lo que respecta al año 2017. ¿Qué pasa si no hay novedades, no hay avances este miércoles? Bueno, este miércoles hay una nueva reunión citada por el Ministerio de Trabajo, donde esperemos que el Ministerio haga cumplir con la obligación que tienen los bancos por lo que se ha firmado, y de no ser así vamos a guardar los 5 diáviles que tienen de plazo los bancos para liquidar el aumento, y de ahí en más vamos a determinar las medidas de fuerza.